5 Baby Blue de Rainbow Friends captados en cámara Te apuesto que nunca imaginaste ver de padre al malvado y aterrador personaje de Roblox, el gigante Blue, y cambiando pañales, a su pequeña bendición, un angelito igual que él, pero en tamaño miniatura y en pañales. De seguro sería toda una adoración. Es por eso que hoy veremos 5 Baby Blue de Rainbow Friends captados y vistos en la vida real. Número 5. Un joven tuvo una fuerte discusión con su novia y antes de decir o hacer algo de lo que se pueda arrepentir, prefirió salir de su casa y no encontró mejor lugar para pasar el rato que el parque de su vecindario y aprovechó en pasearse en los columpios de ese lugar. Cansado decidió recostarse por unos minutos en una de las lanchitas del parque. Cuando en el silencio de la noche se escucharon unos pasos muy cercas de él, preocupado se levantó y empezó a alumbrar con la linterna de su móvil, cuando al pie del sube y baja logró captar a una extraña criatura de color azul, pero lo más perturbador de esto es que esta pequeña bestia traía pañales, asustado se escondió dentro del juego y ahí se quedó en silencio esperando que el chiqui monstruo desaparezca. Las horas pasaban y pasaban y el hombre se quedó dormido, sin sospechar que no estaba solo en ese lugar, pues mientras dormía apareció en escena el gigante y malvado Blue de los amigos de colores en la vida real. Al parecer estaba buscando a su pequeña criatura, ya que como nadie visita el parque por las noches, se llevó a Blue Junior a jugar. No, 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 no... Oh my God! He oído. El partidoBody résonano! Deus olun tirando! Oh my God! Aquí van, no, 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 no. Número 4 Es bien sabido que el nuevo videojuego de Roblox Rainbow Friends es todo un éxito a nivel mundial Ahora tenemos a uno de los más grandes fanáticos de este entretenido juego Jeffrey esperó con ansia salir de su trabajo Y apenas llegó a su casa se puso a ver la serie animada de los amigos de colores Sin imaginar que no había llegado solo a su casa Pues varias veces fue interrumpido por la presencia de un pequeño y travieso monstruito de color azul En pañales y con una adorable corona sobre su cabeza El hombre estaba tan emocionado con los nuevos capítulos Que prefirió no hacer caso a los extraños ruidos que se escuchaban Pues pensaba que solo se trataban de sus vecinos celebrando alguna fiesta Y cuando ya estaba a punto de quedarse dormido frente a su computador Empieza a sonar el timbre de su casa Y al ver por la mirilla no vio a nadie Es por eso que sale al pasillo Y es ahí donde tiene uno de los encuentros más aterradores Pues estaba parado frente a frente al gigante de color azul blue Jeffrey decide correr y resguardarse en su casa Pero al abrir una de las puertas blue se le viene encima En ese momento la captación se corta Al parecer el joven había recibido la visita inesperada de la familia blue Ya que padre e hijo estaban en su casa Oh no, 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 no It's three characters Y a half de the three of them? No, that's just thechem I believe them, alright I believe them, alright Till you're there at 3AM and then they come and get you Oh my god, this is literally the story of my life Always the story of my life Oh, it's the story of my life This mental Right 3. Un niño le pidió a su madre como obsequio de cumpleaños un peluche de su personaje de videojuego favorito y ella no pudo resistirse ante tal pedido y salió corriendo a la juguetería más cercana para comprar al malvado Blue. Su hijo al recibir su regalo se convirtió en el niño más feliz del mundo pero esa felicidad no le duraría mucho pues de la noche a la mañana ya no quería jugar con su peluche de Blue asegurando que su juguete estaba poseído. Su madre muy preocupada por el cambio de su menor hijo instaló cámaras de seguridad por toda su casa y al revisar las imágenes se quedó en estado de shock pues no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Ya que las imágenes son muy claras y nítidas en ellas se puede ver al bebé Blue corriendo por toda la casa y a su papá el gigantesco Blue ir detrás de él para que su pequeño retoñito no se lastimara. Recuerda real ¿O no tú tienes la última palabra? No tú tienes la última palabra. No tú tienes la última palabra,ahrenarte,alo, perfecto la familia. No, no te tengo tiempo de relief en él para que sea. Más piel no te salió un escoido debido a que su cabaudía a esa gingógita en tu carretera. No tú tienes un lado para que su cupsvas hacer. No me da pele, yo paso elalle y hacer. Número 2. Una familia del condado de California, en Estados Unidos, había salido de viaje para celebrar la boda de uno de sus primos. La familia emocionada hizo las maletas y volaron, no sin antes instalar cámaras de vigilancia, pues su casa se iba a quedar sola por toda una semana. Y como todo buen protector de su familia, el padre revisaba constantemente las cámaras a través de una aplicación de su teléfono móvil, cuando de pronto dio un grito, pues su casa había sido apropiada por unas bestias salvajes, y es que en las imágenes se logra ver a un bebé muy extraño de color azul, paseando en pañales por su sala, siendo observado por otro ser no identificado, entrando a su domicilio, tratando de no romper nada a su paso, e incluso caminando en cunclillas. Al parecer solo quería buscar a su pequeño monstruito, que ingresó a la casa a hacer travesuras, al principio el hombre pensó que se trataba de una familia de avatars por el color azul, pero al mostrar la captación a uno de sus hijos, éste aseguró que eran Blue Junior y Blue Papá en la vida real. Número 1. El youtuber Plasmonix, a pedido de sus suscriptores, salió en búsqueda del malvado Blue en la vida real, pues supuestamente este aterrador personaje de Roblos, ronda las calles aledañas de una fábrica abandonada, así que junto a un amigo tomaron su dron, y estuvieron sobrevolando los aires durante varias horas, cuando de pronto lograron captar a un pequeño monstruito en pañales de color azul. Los jóvenes se quedaron muy sorprendidos, pues nadie sabía que el gigante azul, tenía su pequeña bendición y una cuadras más adelante apareció en imágenes Blue, que al parecer es un padre luchón y se encarga solo de su criatura. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí, suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos, Nos vemos en la próxima.